Dentro de la fauna que pulula alegremente por los culebrones latinos, existen intérpretes femeninas que se pasan de rosca de puristriónicas que son, ¿viste? Se trata de muchachas cuyo empalagoso accionar resulta de difícil digestión para propios y extraños. O sea, pa' ponérselo en criollo, doña, con estas minas no quiere laburar nadie. ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo te atreves a venir aquí? Desde que supe que Leo te echó de su casa. Pues bueno, supuse que vivías aquí, así que vine a hacerte una visita de cortesía. Si no te vas, voy a llamar a la policía. Tranquila, solo vine a darte algo que te debía hace mucho tiempo. Ah, ¿sí? ¿Qué? Esto. ¡¿Qué haces? ¡Ena por la limpiada! ¡Así es que era de este de quien estabas enamorada! ¡Ena por la limpiada! ¡No te atreviste a cachetearme! ¿Y tú cómo te atreviste a robarte a mi hija? ¡Eres una malnacida! ¡Debiste haberte podrido en la cárcel! ¡Desgraciada! ¡Te odio, eres una pelucera, maldita! ¡Te doy una paliza! ¡Que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio! ¡Déjame suerte! ¡No se le ocurran! ¡Qué haces conmigo feliz! ¡Quítate, vieja! ¡Quítate, vieja! ¡Quítate, vieja porra! ¡Mato! ¡Por favor, ¿qué la voy a matar? ¡Te odio con todas mis fuerzas! ¡No más que yo! ¡Yo te odio mucho más de lo que tú me odias a mí, maldita pelucera! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. ¿Qué está pasando? Quieta. Tranquila. Tranquila. Se calman las dos. Se irrita. Se le suelta la cadena. Se suelta la cadena. ¡Bravo! 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 ¡Bien!